Esa noche es la guerra a muerte. Esa noche tenemos la guerra a muerte contra la cadena esa que dice que son familiares y blancos, que me descojones. Que me pone enferma. Me pone enferma. Yo quiero ser tú. No, 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 ¿sabes eso de... No, nosotros somos televisión familiar. ¿Pero a quién vais dirigidos? ¿A quién vais dirigidos? A ver, ¿a quién? Yo me voy a vestir de blanco esta noche como el Real Madrid. Porque como en realidad vamos a estar tú, 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 ¿sabes? Además, lo que tiene WhatsApp es que somos las dos empresas de la misma. O sea, uno somos Zeppelin, que somos nosotros, y los otros son Jess Music, luchando unos contra otros, y luego todos somos de Telecinco.